Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate, y ganó el amor, te más cásate. Y tú se canta, quiere cásate. Y tú se canta, quiere cásate. Y tú se canta, quiere cásate.